No fueron los resultados que esperábamos, pero creo que hubo un crecimiento bueno de parte de cada uno de los jugadores, ya que hay muchos jóvenes en esta selección. ¿En los plazos? Sí, gracias a Dios debuté. Creo que agradecerle al profe Faría por la confianza. Creo que hace dos meses no venía jugando y él me dio esa confianza y traté de responderle de la mejor manera. ¿Cómo te sentiste en la Argentina? Vimos en el gol, por ejemplo, el taquito que da para que corra, el que estaba por derecha y luego gol. Sí, creo que poco a poco quise agarrar confianza. Creo que el profe, mi compañero, todos me dieron lo necesario y gracias a Dios salió una linda jugada y terminó en gol. ¿Son una de las pocas lucecitas que tiene el fútbol nacional para rejuvenecer? Sí, creo que todavía hay varios jóvenes. Creo que somos varios jóvenes en esta selección y esperemos que de acá a corto plazo podamos darle alegría a todo este país. Él siempre me dio esa confianza realmente de poder hacer lo que yo sé hacer, lo que hacía en el Tigre. Y nada, agradecerle por la confianza, por hacerme votar y espero seguir por este camino y aprender muchas cosas más.